El Latte Makeup es la tendencia del día, amiga, y es el maquillaje que tienes que aprender a hacer para esta temporada. Comadre, y es que hasta las celebridades más famosas como Hailey Bieber están realizando este tutorial de maquillaje en sus redes sociales. Pero yo te voy a mostrar el día de hoy cómo todo duerme lo puedes hacer desde tu casa sin comprar tanto producto y sacándole el mayor provecho a lo que ya tienes. Si no tienes un bronceador que sea un poco luminoso, no te preocupes. Puedes utilizar el contorno que utilizas regularmente, pero mézclalo con un poquitito de crema hidratante. Así que sin ningún tipo de base de maquillaje, vamos a empezar a contornear directamente nuestro rostro. Comenzando por el pómulo y lo vas a subir por la orilla de tu cabello. Y también vas a aplicar un poco en tu mandíbula. Esto nos va a ayudar a perfeccionarla. Para el corrector solamente, vamos a realizar líneas. Así que tú déjate llevar y haz exactamente el proceso como te lo estoy mostrando. Agregando un poquito acá en la ceja para levantarla y también en la frente. Y cuando ya tengas todo agregado, simplemente pasa a difuminar con una brochita. Y esta sería la diferencia de cómo se vería tu piel agregando un corrector, pero ahora vamos a pasar a aplicar una tinta. Y así terminar de cubrir lo que serían todas mis imperfecciones. Y ya teniendo todo lo que es tu piel lista, vas a pasar a sellar con un poquitito de polvo. Aplica un rubor que no sea tan rosita, pero que se integre bastante bien con lo que es tu contorno. Y lo que te quede de producto lo vas a pasar a aplicar a toquecitos en tu nariz. Ahora vas a seleccionar un contorno en polvo. Quitas el exceso del producto y vas a pasar a sellar básicamente todo el párpado de tu ojo. Y mira cómo un contorno logró mayor dimensión en nuestro ojo. Ahora con un poquito de producto en crema, puede ser en un tono vino tinto oscuro. Vamos a pasar a aplicarlo en todo el párpado, pero en la parte superior de nuestro ojo, uniéndolo con lo que hicimos anteriormente. Y ahora vamos a seleccionar como un tono cafecito brillante y lo vamos a pasar a aplicar en todo nuestro párpado móvil. Y para terminar con los ojos, vas a seleccionar un tono así marroncito en crema y lo vas a aplicar debajo de la línea de tus ojos. Y por último, vamos a pasar a agregar un poquito de polvito traslúcido. Solamente aplica la cantidad que vas a necesitar. Y mira la diferencia que este paso puede hacer en tu maquillaje. Ya por último, lo que vas a hacer es agregar un bronceador y lo vas a aplicar con una brochita bastante grande de esta forma. Para que no se vea todo tan naranja, puedes aplicar un toquecito de rubor, pero solamente como en el área donde sonríes, en las mejillas. Y para tus cejas, solamente vas a necesitar algún tipo de gel o producto que te ayude a sellarlas. Y lo único que vas a estar haciendo es peinarlas hacia arriba. Así de sencillo. Y para ir finalizando, puedes utilizar algún tipo de rubor que tenga brillitos y lo vas a aplicar para terminar de perfilar tu nariz. Y para finalizar, vas a agregar una máscara de pestaña, la que sea tu favorita, pero que no te tumbe el rizo de tus pestañas naturales. Y voy a pasar a colocarme unas pestañitas bien chiquititas, justamente acá en la parte externa de mi ojo. También vamos a colocar un poquitito de máscara en las pestañitas de abajo. Vamos a aplicar este delineador, que fue el mismo que estuvimos colocando debajo de los ojos, pero alrededor de nuestra boca. La misma sombrita café la puedes aplicar en la parte superior. Y de una vas a ir difuminando con tu brocha. Y por último, vamos a aplicar un gloss, que tiene una subtonalidad marrón muchísimo mejor. Y este sería el resultado de mi maquillaje, perfecto para cualquier tipo de atuendo y ocasión. Si te gustaría que probara otra tendencia, déjamela saber en los comentarios. Y te recuerdo que acá todos los días hay un video nuevo. Un beso en cualquier parte del mundo que te encuentres.